Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya conocemos a los primeros equipos calificados en el repechaje de la Liga MX Torneo Apertura 2022. Tigres y Cruz Azul eliminaron a Necaxa y León respectivamente, por lo tanto ya tenemos el primer partido confirmado para los cuartos de final, sin embargo aún nos falta por conocer a los otros tres restantes. En este video les comparto las posibles combinaciones para conocer los enfrentamientos en la siguiente fase de la liguilla. No olviden darle like a este video y suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información de la liguilla. Sin más que decir, ¡comenzamos! El equipo de Tigres se convirtió en el primer equipo del repechaje calificado a cuartos de final, luego de eliminar al Necaxa. En la primera parte al minuto 20 fue expulsado Javier Aquino, por lo cual Necaxa jugó gran parte del partido con un futbolista más, sin embargo no supo aprovechar la superioridad numérica, ya que al minuto 50 de la segunda parte Facundo Batista sería expulsado por los visitantes. Esto lo aprovecharía bastante bien Tigres para llevarse la ventaja con un gol de André Pierre Guignac al minuto 60, y una vez más el delantero francés al 73 haría el 2-0 definitivo, con el cual Tigres consiguió su boleto para los cuartos de final. En el estadio Azteca Cruz Azul recibió a León, en un partido en el cual la máquina se llevó el triunfo por la mínima diferencia, gracias a un gol anotado por Ignacio Rivero al minuto 72. Al final del juego hubo polémica, sin embargo el resultado para Cruz Azul le da la victoria para calificar a los cuartos de final. Por ahora ya tenemos a 6 equipos en los cuartos de final, y un partido ya confirmado que no se moverá pase lo que pase con los últimos dos encuentros de Toluca contra Juárez y Puebla contra Chivas. Dependiendo de los resultados de estos partidos, estas son todas las posibles combinaciones de enfrentamientos en los cuartos de final. Si ganan Toluca y Puebla, los partidos de cuartos de final serían América contra Puebla, Monterrey contra Cruz Azul, Santos contra Toluca y Pachuca contra Tigres. Por último si ganan Juárez y Puebla, los partidos de cuartos de final serían América contra Juárez, Monterrey contra Puebla, Santos contra Cruz Azul y Pachuca contra Tigres. ¿Cómo ven cracks para ustedes cómo quedarán los partidos en los cuartos de final de la Liga MX Torneo Apertura 2022? Por favor escriban su opinión en los comentarios, donde por cierto ya está activado el botón de super gracias, una nueva forma de apoyar a este canal y a cambio su comentario quedará destacado entre los demás. En su pantalla está apareciendo cómo pueden usar esta nueva función. No olviden seguirme en mis redes sociales, por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F, de fútbol. Gracias. 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 Gracias.